Si no fueras en esos momentos, el sentido tendría la unidad si pasamos un giro en el sentimiento. No te pades, mi abrazo, mi guía, solo estoy cambiando hasta el reloj. Si te digo que quiero, princesa, no es cualquiera, no es lo que lo siento. Al otro lado ha sido un marrallero y una cosa de librero que a mí nunca existió. Pero tampoco soy un escutero y si le digo que te quiero, es mi única razón. Déjame créeme todo esto que te digo y no me atleta, me aclame el corazón. Ay, 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 nega, soy un minfond de vista, te pasa de liza. No te pones una sorpresa y no entiendo tu razón. No, 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 de la leche. Yo solo quiero joder bien a la gente y no tengo la gente. No nước, no, 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 no. Ay, 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 nega, soy un minfond de vista, te pasa de liza. Como en mis sensores son los que da corazones No, 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 no Solo quiero gozar y cantarte Alright, asfalto y cantarte Aủy, güey, güey Ahora elators Ya suena la voz Vamos para estar ahí Guarda el cable Tengo cama de ser bandolero, coña por normalidad no es mi tipo Te lo digo las claves de sincero, con mi enamorado, contigo distinto El pasado, con mi solo pasado, no tengo adentro de contraseña Deja de darme vueltas al topo, yo lo que invento, es una estrategia Tal vez yo nunca ha sido un caballero, y en el 12 de febrero, a mi nunca existió Pero tampoco soy un encuestero, y si me digo que te quiero, soy mi única razón Debes creerme todo esto que te pido, y no te a ti también me late el corazón Ay, 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 rega, sigo con un punto de vista, de casa, de risa Sobre tus intenciones que no tienen tu razón Tengo una categoría, más o menos quiero, para regalarte una noche y conarte una amiguita de amor Debes creerme todo esto que te pasa de risa, de casa, de risa Sobre tus intenciones que no tienen tu razón Yo hago todo esto que humor, hasta lo que voy a tener de ganar tu la noche y volarte, tu niñita de amor. Vamos pa' la calle, vamos los arrojecillos, a tu rica que ha sido más que te doy el tío, no sé qué, quiero cantarte al oído, tranquilo, canciones de amor. Vamos pa' la calle, vamos los arrojecillos, a tu rica que ha sido más que te doy el tío, no sé qué, quiero cantarte, tranquilo, canciones de amor. Mira, ha sido mi punto de vista, te pasa de vida, si te doy el tío, 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 no sé qué, quiero cantarte.